Salud, bienvenidos a otro video sobre los Dashboard. En esta ocasión vamos a continuar con la serie de videos utilizando cada uno de los elementos que tenemos disponibles para construir el Dashboard. Como hemos visto en videos anteriores, no todos los objetos son buenos para todas las presentaciones. Por lo tanto, cada uno tendrá su protagonismo, vamos a llamarle así, en la visualización que queremos presentar. Hasta ahora hemos visto el cubo, la rejilla, el gráfico, el gráfico de dispersión y la tarta o el gráfico de pie, como le dicen, gráfico 360. En esta ocasión le toca el indicador. El indicador no es más que un reloj, como si fuera, estuviera moviendo un reloj en el carro, indicando la velocidad o un reloj en, qué sé yo, midiendo la temperatura de algo, etc. El indicador es bueno para verificar los elementos que queremos, verificar si están dentro de los rangos que queremos o están fuera de los rangos. Si la temperatura se pasó del rango, pues está fuera de, está en la parte roja, ¿verdad? Si la velocidad está muy alta, pues inmediatamente nos damos cuenta, etc. Soportándonos de un documento de la compañía IBM, y para la definición de indicadores, ¿cómo define IBM indicadores? Dice que los gráficos indicadores, también denominados gráficos de velocímetro, exacto, de reloj, o gráfico de reloj, utilizan las agujas para mostrar información como una lectura de una esfera de reloj. El gráfico de indicadores, el valor de cada aguja, se lee dentro del rango de datos coloreado o en el eje de gráfico. Este tipo de gráficos se utiliza con frecuencia en informes de panel de control ejecutivo para mostrar los indicadores clave de rendimiento. O sea, ¿cómo voy yo contra algo? ¿Cómo voy yo contra el presupuesto? ¿Cómo voy en términos, por ejemplo, de desperdicio o de defecto en la fábrica? Si estoy muy pasado. Entonces, esos indicadores, desde que yo veo el reloj que va cerca de los, de los límites que tengo, pues inmediatamente me dice cuáles cosas debo mejorar o qué debo ver. Bueno, vamos a la acción. Vamos a buscar un lugar. Aquí le damos indicador. Recuerden que entonces lo coloca inmediatamente en algún lugar. Vamos a arrastrarlo aquí al ladito. Y estos señores los vamos a poner más pequeños para trabajar con otro indicador. Bien, el indicador, tal y como comentaba en la definición que decía IBM y en lo que le comentaba al inicio, pues permite tener un valor actual y un valor objetivo. O sea, ¿dónde estoy ahora mismo y dónde quiero llegar o dónde no quiero llegar exactamente? Porque no es solamente dónde quiero llegar. Puede ser que yo no quiera llegar, que ese valor grande que está sucediendo es un problema o algo. Por lo regular, siempre ponemos un objetivo contra un proceso actual. Entonces, vamos a verlo desde este punto de vista. Vamos a suponer que vamos a utilizar el 2002 como valor actual y el 2003 es hacia donde queremos llegar. Fíjense que del 2002 al 2003, pues hay un déficit de 13.000. ¿Lo ven ahí? Hay un déficit de 13.000. O sea, mi objetivo era llegar a este valor de aquí, que es el del 2013, pero todavía estoy por ahí. No he llegado. Pero ese es mi límite. Claro, aquí pueden configurar una serie de cosas. La escala, los valores mínimos y máximos, la variación. ¿Cuál es el indicador importante? Porque si yo le digo que el mayor es el mejor, le estoy diciendo que yo quiero llegar a ese objetivo y por lo tanto estoy en rojo porque no he llegado. Pero si yo dijera lo contrario, que el menor es el mejor, para que vean la idea. O sea, entonces estoy bien porque no he llegado a ese valor que probablemente es un problema. Imagínense que esto fuera un medidor de temperatura. Si la temperatura de un equipo, de un control de algo, no puede exceder, por ejemplo, los 30 grados Celsius. Y yo estoy apenas en 29, 28, pues mi indicador va a estar en verde. Pero si me paso de los 30 grados, que es el valor límite que tengo, pues entonces mi indicador se va a poner rojo. Bueno, eso es para explicar la idea. Pero ahora mismo vamos a suponer que el mayor sea el mejor. Por lo tanto, estoy en rojo porque no he llegado al objetivo que quiero. Bien, el indicador también posee, así como posee esta presentación, posee también la serie y otros valores que pueden ir. O sea, puedo evaluar uno aquí. También puedo decir, bueno, yo quiero evaluar el 2003 contra el 2004. ¿Vieron la jugada ahí? Y así podría evaluar muchos valores diferentes. Y también tengo la serie para poderlo separar. Por ejemplo, digo, bueno, déjame separarlo por territorio. Entonces van a ver aquí. Aquí tienen Australia y Canadá. Claro, ahora cambia el escenario. Hay escenarios que son positivos, ¿verdad? Porque Australia, por ejemplo, de 2002 a 2003, sí cambió. Sí, el 2002 era mayor. Entonces, por lo tanto, está rojo. Está verde, perdón. Y así van viendo la idea. Entonces, la serie, recuérdense, que me divide por territorio. Toda la información que quiero ver. Y en el caso de los valores objetivos y los valores reales, pues, me permiten saber si estoy en el rango establecido. Bien, entonces, otra cosa interesante que pueden ver aquí son los valores. Bien, aquí, cada vez que usted añade una comparación, pues, se encuentra aquí. Por ejemplo, ahora yo le doy aquí. Y fíjense que ahora me está comparando 2003 como en 2004. Pero si quiero regresar a 2002 con 2003, pues, entonces usted podría tener aquí, por ejemplo, defecto en el área de producción, defecto en el área de empacado, defecto en el área de, no sé. Entonces, lo obtendría todos aquí en diferentes, ¿verdad? Otra cosa interesante es que siempre, en todos los gráficos que hemos visto, le aparece este menú de aquí. En este menú de aquí, usted puede cambiar la presentación. Por ejemplo, si le gusta medio círculo, ven, se ve mucho más elegante, ¿verdad? Si se ve, si quiere un cuarto solamente, ¿verdad? Porque la indicación, si quiere el cuarto de la derecha, si quiere para que se vea el título en la parte de abajo. Pueden tener líneas también, ¿verdad? Estos son muy útiles también porque rápidamente se puede ver el valor, ¿no? ¿Cierto? Y puede también tener líneas verticales y así ocupar menos espacios y variar la presentación. Perfecto. Entonces, aquí puede mostrar los títulos o quitarlos. Esos son los títulos de la serie. Otra cosa que también puede hacer es, bueno, que no lo hemos visto en lo anterior, inspeccionar los datos. Esto significa que yo puedo ver qué está sucediendo ahí dentro, qué es lo que estoy comparando. Ah, estoy comparando Francia de 2003 a 2004. Ah, mire, esto es lo que ha sucedido aquí. Por ejemplo, y si me voy al 2002-2003, cuando le doy, entonces ahora estoy comparando 2002 contra 2003, Noruega, Canadá, etcétera, etcétera. O sea, que tengo mi escenario aquí. Puedo verificar los valores que internamente me están generando este gráfico. Y, pues, también puedo ver la presentación. Fíjense que el gráfico de indicador es muy útil. Ya sabemos en qué escenario es útil, ¿verdad? Cuando tenemos un valor actual y queremos llegar a un valor objetivo o no queremos llegar a él. En ese momento, el indicador es el objeto ideal para hacer esa presentación. Muchas gracias y hasta el siguiente video.